Y Tuzaingó perdió 1 a 0 en su visita ante Deportivo Armenio y continúa último en la tabla de posiciones de la Primera División B. Si fuese hoy el cierre del campeonato, el verde descendería a la Primera C. En el debut de Guillermo De Luca como tercer entrenador en la temporada del Conjunto Verde, los 11 que iniciaron el partido ante Armenio fueron Figueroa, Paredes, Medina, Nebot y Flores, Iglesias, Riera, González y Soria, Miranda, Moreira y Urruchúa. El inicio del encuentro movió Ituzaingó y en los primeros 10-15 minutos el equipo local fue superior, dominando claramente y creando la única situación de riesgo y el gol que le daría la victoria al equipo de Ingeniero Maschwitz. Los primeros movimientos del partido y esta fue la primera jugada de riesgo, el córner que vendría por parte de Villalba desde el sector derecho cuando transcurrían 5 minutos del inicio del encuentro. El derechazo pasando el punto del penal y el cabezazo de Jonathan Herrera que pasaría por arriba del travesaño de Tomás Figueroa. Seguía buscando a Armenio el ataque por derecha, el pelotazo largo en busca de Herrera y Luciano Nebot que lo tocaría dentro del área el árbitro sin dudar Mariano Negrete con su mano derecha señalaría el punto de penal. Que convertiría el número 10 de deportivo armenio Lautaro Montani con este toque a media altura contra el palo izquierdo de Tomás Figueroa que eligió su zona derecha. El festejo de los jugadores de Armenio, el abrazo y se daría el único gol del encuentro y los tres puntos que quedarían para el equipo local. Y Tuzengo sobre el cierre de la etapa fue a buscar el empate y tuvo este cabezazo de Miranda Moreira que pasaría por arriba del travesaño del arquero Iván López. Y esta jugada de Juan Cruz Iglesias con un zurdazo que se iría e intentaría desviarlo con una palomita urruchúa pero no pudo hacer. Esas fueron las situaciones más claras que tuvo el equipo que dirige Guillermo De Luca. De esta manera se iría a la primera etapa en el segundo pese a los cambios que realizó De Luca. Poco ocurrió y es por eso que Armenio con lo hecho durante los primeros 15 minutos se llevó los tres puntos. En la próxima fecha el verde estará recibiendo a los Andes, el equipo que dirige el ex técnico de Deportivo Morón, Alejandro Migliardi. buscando salir de esta mala racha y tratando de salir del fondo de la tabla de posiciones.